Bueno, desde Otium Clinic queremos felicitar a todos los sanpedreños y todas las sanpedreñas y por supuesto a todos los visitantes, a todas las personas que vengan aquí a vernos por esta feria 2022 que se celebra. Recordaros que Otium Clinic estamos aquí en San Pedro, estamos también en Estepona, en Soto Grande y en la Laguna de Mijas. Además podéis visitarnos en www.otiumclinics.com. Estaremos encantados de atenderos con todos nuestros tratamientos de medicina estética y mucho más. ¡Feliz feria a todos!